La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música Un programa radial para hablar del arte y sus creadores Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia Y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa Estamos en Voces de Color y Música Este es un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín Los acompañamos Carolina Ruiz y Carlos Vélez en la grabación Alexis Ramírez Este viernes se inauguró Convergencia, la Muestra de Grado de Artes Plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes Una muestra donde participan 18 artistas plásticos Esta muestra se encuentra en la Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia En su sede del centro Vamos a conversar con Gladys Ramírez, Marguerri También invitada hace 8 días al programa radial Voces de Color y Música Con quien hablábamos de arte religioso Pero en esta ocasión queremos hablar más de esta muestra Convergencias de arte, digamos, contemporáneo De la propuesta que hacen estos estudiantes Y alcanzaremos en el programa radial a analizar Las propuestas precisamente de varios de ellos Para que los oyentes conozcan un poco Qué están desarrollando hoy O qué propuestas están haciendo desde las artes plásticas Por parte de estos estudiantes Muchas gracias Gladys Ramírez por estar nuevamente con nosotros Gladys Ramírez Marguerri es artista plástica Es magíster en Historia del Arte Y precisamente Gladys, hablando de Historia del Arte Antes de hablar de Convergencias Quisiera como unos comentarios sobre este tema La exhibición de obras en la Historia del Arte Desde cuándo uno puede hablar de la existencia de unas salas de exhibición O de galerías ¿Cuándo se empieza, digamos, el ser humano a decidir Bueno, yo voy a tener mi obra en un espacio Y ese espacio va a poder ser visitado Y las personas que visiten ese espacio Podrán adquirir mi obra Bueno, pues desde siempre podemos decir que Con la monarquía Los monarcas procuraban tener un grupo de pintores y de artistas Que trabajaran para sus gustos particulares Pero con la Revolución Francesa Pues todas estas colecciones monárquicas fueron expropiadas Y se tomó la decisión de que estuvieran en edificios públicos Y ya que pues empezaron a convertirse en bienes patrimoniales Pues debían estar exhibidos Y todas las personas deberían tener acceso a ellos Entonces empieza ese coleccionismo de museo Que se mantiene pues hasta nuestro tiempo Y que genera pues como una nueva visión de la obra de arte Es una obra de arte que ya está al acceso de todo el público en general Y sobre la cual se tiene como un interés especial Porque hay que salvaguardarla, coleccionarla, cuidarla, investigarla y demás Y es como desde ese momento en el que vemos el nacimiento del museo Las galerías de arte y el comercio de obra de arte Y esa diferencia digamos, bueno, de museo más o menos Inclusive lo hemos conversado con usted aquí en el programa Radial Pero hablar de galería o hablar de sala de exhibición ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues la galería de arte tiene como fin principal La comercialización de la obra de arte Y pues la sala de arte tiene como objetivo El mostrar y exhibir la obra Para que el público la conozca Y el museo pues lo que hace es coleccionar Difundir, educar al público sobre las colecciones Y salvaguardar los patrimonios Muy bien, esta muestra de convergencia se encuentra entonces En una sala de exhibición Que es la sala de arte de la Cámara de Comercio de Medellín Un espacio que lleva muchos años en el centro de la ciudad Y que recibe normalmente Bueno, tiene una programación constante durante el año Y recibe obras sobre todo de artistas contemporáneos Ya sea de las convocatorias que hace la Cámara de Comercio O de la presencia allí de artistas De nuevos artistas de la Universidad de Antioquia De la Universidad Nacional En este caso de la Fundación Universitaria Bellas Artes En este muestra de convergencias Como decíamos, Lai Ramírez Hay 18 artistas que hacen propuestas en distintas técnicas Hay fotografía, hay instalación, hay performance, hay video, grabado Bueno, hay una gran cantidad de medios por los cuales estos artistas se expresan Sí, precisamente cuando nos reunimos con el profesor John Mario Ortiz Y Juan Fernando Vélez a pensar el nombre de la muestra Determinábamos que la mejor palabra La palabra clave para explicar Esta multiplicidad de sentidos y de técnicas Era el término convergencia Porque en efecto convergen en esta muestra Diferentes intereses, técnicas, proyectos De unos jóvenes que han terminado ya su formación artística En la Fundación Universitaria Bellas Artes Y que se acercan a diferentes temáticas también Exploran como esa visión que tienen del arte Y la visión que tienen también de los entornos De los entornos culturales contemporáneos A partir de las obras que se proponen aquí en la muestra Y existe, digamos, una gran reflexión por el pasado Pero también por el presente, por lo social Por lo que ocurre O lo que les ocurrió a estos artistas Donde vivían, digamos, en sus ciudades de origen En sus pueblos de origen En su niñez Y también contrastándolo un poco con lo que viven actualmente Sí, hay que entender que la obra de arte Se mueve entre el pasado, el presente y el futuro Y aborda la dimensión de lo íntimo La dimensión de lo privado Y la dimensión de lo social Entonces, en esta dinámica Transcurren estas experiencias artísticas Estas experiencias creativas De estos muchachos De estos 18 nuevos artistas Que estamos aportando a la ciudad Y por eso cada obra de arte Tiene que verse en su dimensión particular Y especial Porque aunque hay un hilo conductor entre ellas Ya que todas obedecen al modelo del arte contemporáneo Pues hay un interés particular De cada uno de los artistas En su proyecto de investigación-creación Que debe ser observado De manera Pues como de manera individual Y eso hace que la muestra sea tan interesante Porque hay arte para todos los gustos Hay multiplicidad de técnicas Y hay también distintos acercamientos temáticos Es importante lo que acaba de mencionar Gladys Ramírez En el sentido del hilo conductor Que también es como la propuesta Que viene trabajando el artista No solo para un proyecto como estos final Sino también como su propuesta artística de vida Un poco como hacia donde se va como direccionando Esa propuesta artística Y lo que hay en una muestra de estas Es ya como el final El culmin de todo eso que ha venido trabajando Durante un periodo de tiempo Si estos proyectos Pues obedecen a un proceso muy largo Los muchachos pasan En los últimos semestres Por cuatro talleres de creación El taller de profundización 1 El taller de profundización 2 El taller de grado 1 Y el taller de grado 2 En esos escenarios Pues los muchachos desarrollan Un proyecto de investigación-creación Parte de esto es comprender Que hay unas herramientas de investigación Que permiten la creación Y pues implementar el uso De esas herramientas de investigación Para una propuesta plástica Entonces primero tiene que haber un tema Luego tiene que plantearse Una pregunta investigativa Más adelante esa pregunta investigativa Tiene que rodearse Con un rastreo bibliográfico Con el despliegue de estas herramientas De investigación Con unos anteproyectos Finalmente el artista Tiene que encontrar Su propio tono estético ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo quiere decirlo? ¿En qué técnica quiere decirlo? ¿Y cuál es la aproximación? ¿Qué va a ser de escultura? ¿Pintura? ¿Dibujo? ¿Fotografía? Si va a trabajar con el concepto Del dibujo expandido Si va a trabajar con instalación O con video de instalación Y esas decisiones van determinando El norte que tiene el proyecto final Cada una de esas decisiones Es muy significativa Para el resultado final del proyecto Una de esas reflexiones entonces Que se proponen en la exposición Convergencias Es la que nos hace Manuela Córdoba Ella invita a reflexionar Sobre la manera Como venimos al mundo Habla del momento del parto Como la importancia De recordar y sanar El nacimiento El origen Esto que estoy leyendo Son unas palabras Del docente Juan Fernando Vélez Quien estaba al frente Después del taller En el que participó Manuela Córdoba Hablemos de esta propuesta plástica De esta estudiante Gladys Ramírez Bueno A Manuela le interesa mucho Reflexionar sobre el cuerpo Como un primer territorio Que es habitado por el ser humano Y uno de los primeros espacios Que enfrenta Los embates de la colonización En un primer momento Ella se había hecho Una pregunta Por su condición De afrodescendiente Más adelante Se interesó por los rituales Y estuvo visitando Diferentes comunidades Afrodescendientes Hasta encontrar Que le interesaba Ese ritual Que estaba relacionado Con lo femenino Y que estaba relacionado Con el momento del nacimiento Entonces es a partir de allí Que ella crea esta obra Que podemos conocer En la muestra Convergencias En la muestra También encontramos A William Arley Murillo Él toca un tema También muy especial Que es hablar De las tradiciones Y las costumbres De Quibdó Trasladándose A nuestros barrios Hablando también Partiendo de que Manuela Mencionamos también Que es De la comunidad afro ¿Qué nos ofrece William en su tema En su exposición? Bueno William Yo voy a hablar No específicamente Del tema Sino de De unos asuntos Muy especiales Que William Desarrolla En esta propuesta William Arley Parte de Uno de los Ejes Del arte conceptual Que se denomina El letrismo El letrismo Tiene como líder A Joseph Kossuth Un artista Norteamericano Que Empieza a plantear Desde los años 60 Que La palabra Es una idea Y que El arte También puede ser Una idea Entonces Inspirados En este asunto Tan Importante Para el arte conceptual Pues Varios artistas De acá De Medellín Exploraron ese tipo De propuestas Desde los años 70 y 80 Y Pues William toma Como referente Adolfo Bernal Y A partir de La obra Que hace Adolfo Para las Bienales De Medellín Que Es un póster Con la palabra Medellín Él Inspira su trabajo Que Como bien decías Hace un momento Pues Habla De esa forma Como Los habitantes De Quibdo Se trasladan A la ciudad De Medellín Y se generan Hibridaciones Culturales Pero también En medio De esas Hibridaciones Culturales Estos habitantes Generan Una fuerte Como una Suerte De resistencia Cultural Y mantienen Las conexiones Con Con su localidad A partir De la réplica De las Fiestas Patronales Entonces Cuando En Quibdo Se celebra La fiesta De San Pacho Ellos también Están aquí En fiesta Y ellos Hacen todo Lo posible Para que Para reunirse Y para replicar En lo local Lo que se está viviendo En su lugar De origen Ese tipo De cosas Le interesan Mucho A William Arley El notar Como Pues la comunidad Se mantiene Activa Y mantiene Como Una conexión Muy fuerte Con todos Los asuntos Que tienen Que ver Con la identidad Cultural De la que Devienen Antes de Comenzar El programa Nos mencionabas Es que Esa ha sido Una exposición Muy bonita Porque Los artistas Están incluyendo En sus propuestas Temas muy Contemporáneos Muy de la actualidad Muy de ciudad Muy de lo El medio ambiente Vemos en esta exposición Este tipo De temas Si Absolutamente Cada vez Que hay una exposición Yo siempre digo Esta es la mejor Exposición Que he visto Y porque creo Que cada nueva generación Y que cada nuevo Grupo de artistas Te propone Unas obras Que te llevan A reflexionar Y te asombran Este grupo Es un grupo Muy talentoso Y Este grupo De muchachos Pues se Preguntan Por el Hiperconsumo Contemporáneo Porque compramos Lo que compramos Por esas Hibridaciones También Y por esa Poder que ejercen Las Los macrocapitales En nuestra vida Cotidiana Otros se preguntan Por el amor Y por la crisis Que tiene el amor Un sentimiento Que en otro tiempo Era un sentimiento Eterno Y que ahora Se ha convertido En una mercancía Más Del capitalismo Otros Otros se preguntan Por la muerte Y como Pues somos Efímeros Y Nos hacemos Conscientes De ello Otros más Se preguntan Por el dolor Otros por sus Propios recuerdos Por el álbum Familiar Por la manera De fetichizar La cotidianidad Y la memoria Colectiva Y hay muchos Y hay muchos Otros temas Que se abordan Allí Que pues Tienen que ver Con la ciudad De Medellín Con su memoria Histórica En el caso De Betina Muñetón Por ejemplo Esto lo podemos Ver el rescate Que ella hace Del álbum Familiar Patricia Muñetón Marín Que son Fotografías Y además Está el tema De la moda Muy representativo Allí Gladys Que es Ese contraste Entre una foto Del pasado La manera De vestir En ese momento En que se hizo Esa fotografía Y la fotografía Presente Que hace Betina Muñetón Y como Más o menos La moda Pues como que Trata de que Se parezca un poco A esa imagen Del pasado Bueno De todas maneras Betina tuvo ahí Un reto Muy grande Y fue precisamente Esquivar el asunto De que se trataba De una fotografía De moda Para llevar Esa fotografía Al plano Del arte Pues no se trata De una fotografía De moda Porque aquí El interés De la fotografía Que ella toma No es la venta De una marca O de una prenda En especial La obra Tiene más que ver Con la Rememoración De un Rictus Del cuerpo De una estética Del pasado Que sigue vigente En el presente Entonces ella toma Esos modelos De trajes Carteras Zapatos Maquillajes Peinados Y trata De demostrar Como en nuestra Contemporaneidad Siguen existiendo Esas mismas Tipificaciones Y siguen existiendo También Esas mismas Posturas Del cuerpo Tal vez Como hermanando El pasado Con el presente Y mostrándonos Que pues como hay Una posibilidad De rememorar Ese pasado Histórico A través De la contemporaneidad Y de los sujetos Contemporáneos Que hoy viven En la ciudad Un poco Como parecido A este A este tema De Betina Muñetones Tal de Laura Vanessa Herrera Álvarez En el sentido De que también Trae el álbum Familiar En palabras De John Mario Ortiz El docente Que estuvo Al frente De la obra De Laura Vanessa Herrera Dicen Extraídas del álbum Familiar Las imágenes De Laura Herrera Son fragmentadas Mediante calados Y reconstruidas Posteriormente A través de dibujos De pirograbados Sobre folders De plástico Las piezas Se preguntan Así por la Feticización De los recuerdos Contenidos En los archivos Familiares Aquí también Hay una referencia Al pasado Al archivo Fotográfico De la familia Absolutamente Pues a Laura Le interesa Muchísimo Esa manera Como un objeto Familiar Se convierte En memoria Colectiva Y lo que ella Hace es Retomar Esas imágenes Y esos objetos Que se han convertido Como en elementos Sagrados Porque Tienen a ver Un nivel emocional Muy fuerte En las familias Y a partir de ahí Pues traerlos Como a lo público Porque esos recuerdos Están en el ámbito De lo privado Están en el ámbito De la casa Del hogar De la familia Y ella Con esa operación Plástica Que hace En la creación De la obra De arte Pues lleva Ese recuerdo A un escenario De lo público Otra reflexión Bien interesante Es la que Nos trae Ana Victoria Allá Larriaño Una obra Una de las obras Tiene por título Metáfora Y Tiene que ver Con El transporte De semillas En las suelas De los zapatos Sí Ana Victoria Estuvo Caminando la ciudad Y se encontró Con unas plantas A las que llaman Los ruderales Que son todas estas plantas Que nacen En las grietas De la ciudad Y que Muestran como La naturaleza Se resiste A desaparecer Y vuelve a reclamar Su territorio En medio de las grandes Moles de concreto Durante mucho tiempo Estuvo tomando Registros fotográficos De los ruderales Y En medio de su investigación Se encuentra Con el hecho De que todos Los habitantes De la ciudad Somos Sembradores Indirectos Porque Cuando nos Tralamos De un lugar A otro Llevamos en las suelas De nuestros zapatos Las semillas Que luego quedan Abandonadas En algún rincón De la ciudad Y que Gracias al sol Y a la lluvia Tienen posibilidades De crecer Entonces El asunto De ese sembrador Indirecto Pues es el que Da origen A esa metáfora Que Es la que Ya expone A partir de fotografías En su obra Metáfora Y hasta ahora Hemos hablado Gladys Bueno No podemos contar De cada uno De los expositores De los 18 Pero hemos mencionado Muchos temas Que tienen que ver Como con la fotografía Pero hay algunos Hay algunos Que tienen Digamos Instalación O objetos Escultóricos O tridimensionales También Si hay Como decía ahorita Pues multiplicidad De técnicas Pero hay una técnica Que es una técnica Curiosa En la exposición Que es la taxidermia La obra De Natalia Arenas Yo creo que Es la que tiene Pues la técnica Más diferente Porque La mayoría De ellos Recuerden Pues a la instalación A la fotografía Al videoarte Y pues Natalia Lo que hace Es Trabajar Con animales Muertos A los que les Se aplica La técnica De la taxidermia Para Cuestionar La forma Como Nosotros Nos relacionamos Con los animales Y para Denunciar El matrato animal La forma Como el hombre Contemporáneo Humaniza A los animales Llevando Al extremo Ese interés En desaparecer La frontera Entre lo animal Y lo humano Entonces Lo que hace Natalia Con sus animales Es vestirlos Ponerles Muchísimos Accesorios Y colores Y con una estética Que Está muy En la órbita De lo Love Drown Como entre lo bello Y lo abyecto Pues Nos permite Como Hacer esas reflexiones Al acercarnos A su obra Y en el texto Que escribe Juan Fernando Vélez Habla De esta obra De Natalia Arena Bustamante Como Un ensamble Escultórico Que convierte Sus animales En momias En piezas Suntuarias Saturadas De accesorios Populares Lo que acaba De mencionar La de Ramírez Pollas de fantasía Pero también Hay una frase ¿Qué dice Un negro humor Hay una especie De llamado A la reflexión A partir De O sea Que la gente Sienta Algo más allá De la percepción Sino también Con la risa Que la reflexión Lo lleve la risa O la risa Lo lleve la reflexión Más bien Sí Porque Natalia Siente Que a veces Pues los amos Convierten A sus Mascotas En juguetes Grotescos Y Les compran Vestidos Les pintan Las uñas Los bañan Les aplican Productos Cosméticos Que no son Adecuados A su piel Y muchas veces Por el exceso De amor También se Maltrata Una mascota Existen Algunos Trabajos También Cercanos La Ilustración A la historia Gráfica En algunos De los Estudiantes Sí Simón Gallo Y Juan Dade Cardona Son dos Estudiantes Que Trabajan Con estéticas Que Tienen que ver Con la ilustración Que tienen que ver También Con La manipulación Digital De las imágenes En ambos casos El resultado Es muy distinto Por ejemplo Simón Trabaja La caricatura Y trabaja La ilustración Y su trabajo Es un trabajo Muy minucioso Punto a punto Línea a línea Va construyendo Unas historias Que tienen que ver Con la pararealidad Para él El concepto De la pararealidad Está inspirado En todo aquello Que nosotros No alcanzamos A saber De nuestro mundo Toda esta información Que es vedada Toda esta información Que está clasificada Y que no es De uso público Y en el caso De Juan David De Juan David Cardona Pues lo que anima Su obra Tiene que ver Con las multinacionales Y la producción De alimentos A nivel mundial Y como Pues en esta sociedad Consumista Estos excesos También De la producción De alimentos Y de Las industrias De alimentos Pueden ser Fácilmente detectados Él encuentra Pues en su obra La manera De generar Reflexiones En torno A la forma Como ha cambiado La gastronomía Local Para dar paso A marcas Y alimentos Que no pertenecían A nuestra propia cultura Y que en muchos casos Tienen exceso De químicos O de tratamientos Industriales Que en vez De llevar a la mesa Una diversidad Gastronómica Pues llevan a la mesa Una cantidad De problemáticas De salud Que nosotros Tenemos que enfrentar En la contemporaneidad Y finalmente Para mencionar Una de las obras Que también Tiene que Pues digamos Distinta A las demás En el sentido De que la propuesta Es escultura E instalación Es una reflexión Que hace Marjomi Sierra Grajales Sobre la tecnología Sobre el crecimiento Tecnológico Y entonces Presenta esta obra El espíritu Del tiempo Pues a Marjomi Le interesan Todos los asuntos Que vienen De Las redes sociales Las comunicaciones El crecimiento De las ciudades Y la manera Como los hombres Se relacionan Actualmente Pues Como Se está dando Como ese Relacionamiento Pero sobre todo Las grandes problemáticas De la globalización Y La Deshumanización Que eso conlleva Entonces Su obra Está encaminada También a generar Ese tipo de análisis Y de reflexiones Y lo hace Desde Como lo decía Sabá Hace un momento Desde la técnica De la escultura Para Pues Permitirnos Reflexionar Acerca de la evolución Del ser humano Y Todos los beneficios Que eso tiene Pero también Todas las dificultades Que se pueden ver En hecho Agradecemos A Gladys Ramírez Madrid Por estar con nosotros En Voces de Color y Música Contándonos Sobre estas propuestas De estos 18 jóvenes Que hacen parte De la muestra Convergencia La muestra De grado De Artes Plásticas De la Fundación Universitaria Bellas Artes Que se encuentra En la sala De exposiciones De la Cámara de Comercio De Medellín Para Antioquia En su sede Del centro Esta muestra Va a estar abierta Hasta el 13 de julio Puede ser visitada De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Muchas gracias Ales y Ramírez Por estar con nosotros En Voces de Color y Música Ales y Ramírez La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música Un programa radial para hablar del arte y sus creadores Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia Y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa